Mi nombre es Armando Gil de Paz, soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador principal del instrumento Tarsis para el telescopio de 3 metros y medio del Observatorio de Caralto en Almería. Tarsis es el instrumento que ha sido adoptado ya por el Observatorio Astronómico de Caralto para ser el futuro instrumento del telescopio de 3.5 metros. Es un instrumento que proporciona espectroscopía bidimensional de un gran campo, un campo sin precedentes y que está siendo desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Astrofísica de Andalucía como instituciones colíderes, además del INAOE mexicano, la Universidad de Sevilla, el Centro de Astrobiología y la Universidad de Almería, aparte también contribuciones de empresas como Fractal. Los objetivos científicos es llevar a cabo la exploración Catarsis, que es un... básicamente vamos a observar una serie de cúmulos de galaxias y lo vamos a observar por primera vez de forma ciega, es decir, no vamos a preseleccionar los campos, sino la capacidad de espectroscopía bidimensional que tiene este instrumento, permite básicamente obtener espectros de todo lo que hay en ese campo, no solo las galaxias que pertenecen a los cúmulos, sino también objetos de fondo. Con lo cual, no solamente la ciencia para la que está diseñado puede ser muy potente, sino que el espacio para el descubrimiento no tiene precedentes en lo que es la astronomía moderna. La reunión de la SEA es una excelente oportunidad para que toda la comunidad astronómica española se pueda reunir, compartir un poco los avances, tanto desde el punto de vista de la ciencia básica como desarrollos instrumentales, computacionales, teóricos, y la verdad es que supone una oportunidad única para ponernos al día, para colaborar, para establecer nuevos trabajos conjuntos, y la verdad, el marco además es incomparable, con lo cual, de momento, todos muy felices, o por lo menos yo muy feliz.